Para la Cámara de Comercio de Arauca, con esta nueva resolución por parte del Gobierno Nacional, donde Banco Oldes presta directamente a los empresarios, es una buena opción para poder salir de la crisis económica que atraviesan por la pandemia del COVID-19. Sí, el día de hoy estuvimos acá en la Cámara de Comercio, en el auditorio de la Cámara de Comercio, socializando el nuevo decreto, el 468 del 2020, que tiene unos recursos de 400 mil millones de pesos, para que a nivel nacional todas aquellas empresas pequeñas y medianas se puedan beneficiar con créditos a muy buena tasa directamente colocados desde Banco Oldes. Esto quiere decir que ahora no es necesario, obligatorio, que haya un intermediario financiero, sino que las personas que cumplan con unos requisitos y que están muy especificados en el decreto 468, puedan acceder directamente a estos recursos directamente desde Banco Oldes. La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca, Lina Merchan, manifestó que los empresarios ya no necesitan solicitar estos créditos a través de un banco, sino directamente a Banco Oldes. Exactamente, sí señor, ya no es necesario un banco, ninguna entidad financiera ya se puede hacer directamente con Banco Oldes. Obviamente ellos entran, hacen su estudio financiero, su estudio de indicadores, que la empresa pequeña o mediana que cumpla con los requisitos pueda acceder a estos beneficios de los créditos del decreto 468 del 2020. Banco Oldes socializó la resolución en el auditorio de la Cámara de Comercio de Arauca, pero los empresarios que requieran más información se pueden acercar. Sí, tuvimos la socialización en el auditorio Carlos Isabel Gaona, donde vinieron aproximadamente 15 empresarios y en este momento se encuentran realizando asesorías personalizadas para poder dar más información sobre esta gran oportunidad que Banco Oldes tiene para todos los empresarios a nivel nacional. Con esta nueva modalidad de Banco Oldes, más de un empresario en el departamento de Arauca podrá solicitar su crédito directamente a esta entidad. ¡Suscríbete al canal!